en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración del papa francisco a la sagrada familia jesús maría y jose en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos santa familia de nazaret hasta también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas santa familia de nazaret que nunca más haya en las familias episodios de violencia de ser razón y división que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado santa familia de nazaret haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de dios jesús maría y jose escuchad acoged nuestra súplica amén lectura de la primera carta del apóstol san juan capítulo 1 queridos hermanos les anunciamos el mensaje que hemos oído a jesucristo dios es luz sin tiniebla alguna si decimos que estamos unidos a él mientras vivimos en las tinieblas mentimos con palabras y obras pero si vivimos en la luz lo mismo que él está en la luz entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su hijo jesús nos limpia los pecados si decimos que no hemos pecado nos engañamos y no somos sinceros pero si confesamos nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra hijos míos les escribo esto para que no pequen pero si alguno peca tenemos uno que abogue ante el padre a jesucristo el justo él es víctima de propiciación por nuestros pecados no sólo por los nuestros sino también por los del mundo entero palabra de dios te alabamos señor cuatro mensajes muy claros nos deja esta primera lectura que escuchamos hoy y recordemos que estamos en la octava de navidad es decir es la semana siguiente a la navidad y se prolonga la celebración que tuvimos el 24 y 25 de diciembre y durante todos los días estamos contemplando esa luz que llegó indefectible esa luz que llegó a nuestras vidas esa luz que llegó al mundo entero y que tiene por nombre jesús de nazaret cuatro mensajes directos primero nos está diciendo el autor de la primera carta de juan que el mensaje que él está transmitiendo y anunciando lo oyeron directamente de jesucristo el señor y cuál es ese mensaje el mensaje es dios es luz sin tiniebla alguna es un mensaje directo y concreto escuchémoslo nuevamente dios es luz sin tiniebla alguna eso que le dice a usted que me dice a mí nos dice que dios es el que rompe las tinieblas de nuestra vida y de la historia y de las sociedades y que él es la luz que no se acaba la luz que no se agota si usted hoy siente que su vida está en tinieblas es necesario que dejen hacer a jesús en su vida y en su familia porque dios es luz sin tiniebla alguna cuando nuestros pueblos caminan en tinieblas necesitan que la luz de jesucristo el señor el rey de la historia venga e ilumine también la historia de nuestros pueblos si usted ha participado alguna vez en la celebración de un bautismo el sacramento del bautismo tiene el signo de la luz después la confirmación también lo va a tener y la primera comunión en estos días en nuestras parroquias en todos los lugares del mundo hemos celebrado bautismos confirmaciones primeras comuniones y encontramos ese signo de la luz que también se va a repetir luego en la pascua el sirio pascual es signo de jesús del dios con nosotros de la luz que vino a alumbrar a los que andaban en tiniebla y en sombra de muerte el segundo mensaje es el siguiente sinceridad y humildad son dos componentes de la verdad y lo dice san juan en su carta de esta manera si decimos que no hemos pecado nos engañamos y no somos sinceros se necesita humildad para reconocer los pecados si alguien no se confiesa hace mucho tiempo le puede estar faltando la humildad y hay que pedirla al dios humilde al dios sencillo al dios sincero y entonces es capaz de romper los miedos que tiene para acercarse al sacramento de la confesión pero si usted dice no yo no tengo pecado está pecando por orgullo y está pecando por falta de sinceridad cuando uno se confiesa está haciendo un acto de humildad y de sinceridad no solamente ante el ministro de dios y de la misericordia que es el sacerdote sino delante del mismo dios y por ese camino de la verdad se llega a la misericordia tercer mensaje jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados y por los del mundo entero él murió en la cruz y lo que celebramos en la eucaristía diariamente es que cristo ha dado la vida para darnos a nosotros la salvación cuarto mensaje si usted vuelve a leer el primer capítulo de la primera carta de juan encontrará que dios lo está llamando a usted a vivir un camino de misericordia que tiene como características pasar de las tinieblas a la luz ser capaz de reconocer los pecados para acercarse al perdón de dios y sentir que la muerte de cristo es una muerte por amor para darnos salvación salmo 23 si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 2 cuando se marcharon los magos el ángel del señor se apareció en sueños a josé y le dijo levántate coge al niño y a su madre y huye a egipto quédate allí hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo josé se levantó cogió al niño y a su madre de noche y se fue a egipto y se quedó hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que dijo el señor por el profeta llamé a mi hijo para que saliera de egipto al verse burlado por los magos herodes montó en colera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos entonces se cumplió un oráculo del profeta jeremías un grito se oye en ramá llanto y lamentos grandes es raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del señor gloria a ti señor jesús celebramos hoy con toda la iglesia la masacre de un grupo de niños recordemos que en el antiguo testamento ya se nos narraba como el faraón en egipto había dado una orden para que eliminaran a todos los niños varones que nacieran allí en egipto de parte de las madres hebreas le había pedido a las parteras del faraón que ellas sacrificaran a los niños varones que dejaran con vida a las mujeres pero que sacrificaran a los varoncitos las parteras no fueron capaces de hacer eso es una ley contra la naturaleza es un homicidio de inocentes ellas no lo hicieron pero el faraón reforzó la medida y le obligó a las autoridades que si nacía un niño varoncito lo echaran al río nilo allá en egipto recuerdan ustedes entonces porque moisés fue a parar al río nilo su mamá lo llevó y lo depositó allí para que accidentalmente cayera en manos de la hija del faraón y así fue como este niño fue criado en el palacio del faraón y luego se convierte en el liberador del pueblo de israel con la mano de dios que lo acompañaba pues aquí lo que estamos viendo en el evangelio es que nace el nuevo moisés el moisés que libera el moisés definitivo que es cristo jesús y por eso viene desde egipto para darnos la salvación herodes quiso eliminar al salvador y terminó manchando sus manos con sangre hoy sea el día para llamar a padres de familia para llamar a educadores a autoridades en todos los lugares del mundo cuidemos a los niños ellos son un tesoro para la sociedad son un tesoro que le pertenece a dios y que nos lo ha confiado cuidar a los niños y a las niñas es cuidar la vida es respetar la vida naciente desde el vientre materno y luego en los primeros años de la infancia esa es una tarea y una misión que queremos hacerla acompañados de jesús de jose y de maría es decir que la sagrada familia nos ayude a cumplir esa misión de respeto a la vida naciente que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana porque están haciendo Dios Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traen Gracias por ver el video.